Música Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco ni que esa vida, solo el amor te de mí Desde que te conocí, te hiciste dueña de mí Yo no te ofrezco ni que esa vida, solo el amor te de mí Música Salió Roy Lucero, salió el petizo, Macaco, es buena la jineteada Vamos Roy Lucero, ahí está porque aplaude la gente Vamos a los dos, se fueron al piso, la están peleando Llevo mucho con esto, desde los nueve años que vivo jineteando, jineteaba el petizo Y hoy en día, gracias a Dios soy un jinete grupero Pero hoy me tocó montar en bato, pero me desempeño en la categoría de grupa Adrenalina, miedo, de todo se siente de verdad ¿Cómo hacés para manejar eso y subirte igual? Y la verdad que no sabría responder esa pregunta, pero lo que sí es algo muy lindo Y generalmente lo de la jineteada es más que un deporte, diría un hobby Porque de la jineteada, acá en el norte por lo menos, no son muchos los que viven de esto Es como les digo, un hobby que a la gente le gusta, que gusta mucho la verdad Y yo como saldeño me siento bastante bien de poder, casi represento a Salte el año pasado Quedé segundo en la clasificación por la categoría grupa Que terminó ganando Nico Moya y nos supo representar bien en Jesús María Y es como la tradición, siempre uno va heredando esto y le va gustando La verdad que, como le dije, muy lindo Y hay muchos que trabajan con caballos de polo Por ejemplo, nosotros trabajamos con los caballos de tropilla Pero generalmente los jinetes trabajan con caballos de polo Son caballos que ya generalmente ya no sirven para ningún trabajo Porque son caballos que se les llama pasadores Y van a parar a tropilla para jineteada Y ahí ya quedan en la tropilla Siempre que se desempeñe bien ya quedan hasta que mueren Cerramos la jineteada, ¿cuál va? Va, bueno, está el ñoño hoyos Está el ñoño hoyo en el racinante Salió, salió el patro, el hombre se echó para atrás Ahí está, se va quedando un poco el patro, el peón La vuelta por allá Ahí está cuando va entrando el tiempo Tiempo, 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 fuerte el aplauso Tiempo, 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 tiempo